A las mujeres no le importa tanto la apariencia de un hombre, ¿verdad? Incorrecto. Más bien, puedes hacer el caso que a las mujeres les importa más la apariencia del hombre que el hombre a las mujeres. Pero el ejercicio, comer bien, tener rutinas de piel, tener buena postura, todos toman tiempo. Y nosotros necesitamos soluciones hoy. Por esto, hice la lista de hoy de 7 cosas que todo mundo puede hacer para darle un boost a tu apariencia y que toda persona lo note. Número 1. Quiero que tengas un marco ancho. Incrementando las proporciones de tu pecho y tu espalda, te harán verte más estético y musculoso de lo que realmente eres. Para hacer esto, te quieres enfocar en dos ejercicios, el pull-up y el incline bench press. Para el pull-up, quieres empezar agarrando la barra un poco más ancha que el tamaño de tus hombros. Esto hará que el movimiento se enfoque en tu músculo dorsal y tu músculo redondo. Luego, te vas a querer jalar hacia arriba hasta que tu barbilla cruce la barra. Allí es cuando vas a apretar tus músculos dorsales. Luego, te vas a bajar lentamente. Quiero que hagas 3 a 5 sets de 8 a 15 repeticiones. El incline bench press lo vas a empezar de una forma bien similar. Te vas a acostar en la banca y vas a agarrar la barra un poco más ancho que el tamaño de tu sombra. Luego, vas a bajar la barra al medio de tu pecho, manteniendo tus codos en un ángulo de 90 grados. Cuando la barra toque tu pecho, quiero que seas explosivo levantándola. De esto, vas a hacer 3 a 5 sets de 8 a 15 repeticiones. Estos dos ejercicios inmediatamente van a llenar de sangre grupos musculares que te harán verte más ancho y más musculoso. Para aquellos que están viendo esto y quieren llevarlo a otro nivel, quiero que termines con un ejercicio que le llaman el lateral raise y lo hagas de alto volumen. Vas a agarrar dos mancuernas y las vas a subir hasta que las mancuernas estén paralelas a tus hombros. Luego, vas a repetir esto sin parar hasta que ya no puedas más. Si de fácil, vas a llenar tus hombros de músculo, haciendo que tu cuerpo entero se mire más masculino y más protectivo, que son rasgos que una mujer no puede resistir. Muchachos, ese solo es el primer tip. Tengo 6 más que nunca has oído que van a incrementar tu apariencia rápido. 2. Reduce inflamación. La inflamación es la razón exacta por la cual hay ciertos días que te ves mal y otros que te ves mejor. Te voy a enseñar lo que yo hago para reducir mi inflamación, para siempre ver mi cuerpo y mi rostro definido. Primero, yo meto mi rostro y mi cabeza en una taza llena de agua con hielo. Esto aprieta los vasos sanguíneos, relajando la inflamación en mi rostro y debajo de mis ojos. Segundo, yo reduzco el aumento de sodio o sal en mi dieta, especialmente los días que me quiero ver mejor. Yo reduzco el aumento de carbohidratos. Cada vez que consumes carbohidratos, eso es guardado como glycogen en tus moléculas. Y cada gramo de eso absorbe 3 gramos de agua. Esto es lo que te hace ver hinchado e inflamado. Siguiente, me tomo 3 litros de agua purificada todos los días. Esto asegura hidratación y remueve cualquier tipo de toxina. Y finalmente, me tomo mi suplemento. Todo desde mis omega 3 hasta multivitaminas como D3, que han sido comprobados a ayudar con la inflamación y a la buena salud. 3. Cambia el agua con la que te bañas. El agua con la que te bañas tiene un impacto grande en tu piel y en tu apariencia. Por ejemplo, si quieres tener un tiempo relajado después de trabajar, tomándote una ducha un poco caliente es bueno, ya que esto reduce los niveles de cortisol y te hace relajarte. Pero, el agua caliente también puede causar la piel seca y picosa, queriendo decir que si tienes cita, es algo que no vas a querer hacer. El agua helada por el otro lado aprieta tus vasos sanguíneos e incrementa la circulación de sangre que está frescamente oxigenada. Esto hace que tu piel se mire más apretada, más saludable y que tenga un brío. Pero, generalmente, te quieres duchar con agua que está de alrededor de 98 a 105 grados Fahrenheit. Pero la temperatura no es lo único que importa. También importa la calidad con la que agua que te bañas. Y es por esto que yo sugiero que cambies la cabeza con la que te bañas y filtra el agua que usas. Alrededor del 98% del agua hoy en día tiene clorina. La clorina está linkeado con rosacea, la inflamación, piel seca y el envejecimiento. La razón por esto es que la clorina remueve los aceites naturales de tu piel y de tu pelo, incrementando cuánto daño le causas. Yo, por ejemplo, cambié la cabeza de mi ducha por una nueva de una marca que se llama Jolie, que filtré a la clorina y cualquier otra toxina del agua y he notado cambios drásticos. Inmediatamente, el impacto que ha tenido en mi piel es notable, especialmente cuando me bañaba con agua sucia anterior de este producto. También es notable que ya no me sale tanto acné, especialmente en el cuerpo. No paro aquí. También incrementa la presión del agua, que esto ayuda a tener una rutina de higiene más rápida y eficiente. Cuando tienes presión de agua baja, se te hace más largo lavarte y bañarte adecuadamente. Esto incrementa el tiempo que pasas bajo el agua, que incrementa cuánto secas la piel. El agua con alta presión no solo es más eficiente removiendo el sucio, pero también te da un masaje relajante a tu piel. Entonces, si te quieres ver mejor, cambia el agua con la que te ducha, escoge la temperatura adecuada y asegúrate de filtrar cualquier tipo de toxina. Y si quieres cambiar la cabeza de la ducha con la que usas y quieres chequear Jolie, te voy a dejar un link allá abajo especial que puedes usar con un código limitado para que puedas ducharte con la agua más pura posible y verte mejor. 4. Pon tu fragancia en automático Una buena fragancia le manda señal a una mujer que eres hombre competente, que te cuidas. Porque si eres un hombre que hueles mal, estás mandando una señal que no eres higiénico, en rasgo, que es comúnmente asociado con hombres de baja calidad. Entonces, te voy a enseñar cómo arreglar esto para siempre, poniendo tu fragancia en automático. Primero, agarra una fragancia que tenga un olor de madera, ya que este tipo de fragancia es escogido por 86% de las mujeres como una de las notas más sexy en un hombre. Luego, te vas a poner un spray debajo de cada muñeca y después te vas a poner un spray más en cada lado de tu esófago. Finalmente, te puedes hacer un spray más si quieres incrementar el poder detrás de cada oreja. Lo que acabas de hacer es aplicarte tu fragancia en puntos de pulso. Estos son puntos a donde se agarras tus dos dedos y te los pones en la muñeca o al lado de tu esófago. Vas a sentir el pulso de tu corazón y la razón de esto es porque el calor del pulso va a incrementar el poder de tu fragancia, haciéndola más potente. Y cuando estás coqueteando, que tu corazón empieza a palpitar un poco más rápido, este truco de fragancia en automático se va a encender y va a expander la fragancia todavía más, a donde la fragancia va a hacer todo el trabajo para ti. 5. Usa el color rojo. El estilo de tu ropa inmediatamente impacta como la gente te percibe, especialmente las mujeres. En un estudio conducido con 25 hombres y 32 mujeres, cada participante fue enseñado una foto en blanco y negro de un hombre usando una camisa blanca y una camisa roja. Los participantes después rankearon a este hombre en una escala de atractividad del 1 al 9. Los resultados, las mujeres se sentían más atraídas a las fotos de hombres que usaban el color rojo. En otro estudio, este mismo hombre le tomaron fotos en una camisa roja, azul y una camisa gris. Las mujeres constantemente escogían al hombre que usaba el color rojo. ¿Coincidencia? Para nada. El color rojo involucra una respuesta biológica en las mujeres. Las mujeres están optimizadas para poder detectar hasta cambios de flujo sanguíneo en tu rostro y son mucho más sensitivas a colores que hombres. Esto ha resultado que el color rojo incrementa el valor en el mercado sexual para un hombre y incrementa tu estatus social. 6. Arregla las mangas de tu camisa. Una de las mejores formas de incrementar tu apariencia es ir al gimnasio y ponerte músculo, especialmente en tus brazos. Más bien, un estudio yo, que los brazos de un hombre es la segunda parte del cuerpo más atractivo para una mujer, con 22% de las mujeres diciendo que era la parte más atractiva para ellas. Pero incrementando el tamaño de tus brazos en el gimnasio toma tiempo, energía y dinero, y tú quieres solución hoy. Entonces, agarra tus camisas favoritas, ve al sastre y dile que las apriete de la manga para que las arregle y queden más talladas en tus brazos. No solo te hará verte sentir más confiado, pero también te dará la ilusión de que tus brazos son más grandes de lo que realmente son. Esto incrementará tu apariencia instantáneamente. Ya te he enseñado cómo tener un marco más ancho, cómo reducir inflamación, cómo cambiar la agua con la que te duchas, cómo poner tu fragancia en automático, usar el color rojo y cómo arreglar tus mangas. Este último tip va a cambiar cómo la gente te mira para siempre. 7. Deja de ver tu celular para comandar atención. 8. Cómo usted se carga en público va a determinar cómo la gente te respeta, pero también cómo las mujeres te perciben en tu valor en el mercado sexual. Muchos hombres, cuando están solos en público, van a bajar la mirada para estar en su celular, para reducir cuánto espacio ellos toman. El lenguaje corporal de ellos está cerrado. Esto disminuye los chances de una mujer acercarse a ellos y hablar con ellos. Ahora, compara esto con otro hombre que no está viendo su celular. Más bien, está parado con su cabeza arriba. Tiene un porte, adonde sus piernas son igual de ancho que el tamaño de su sombra. Está viendo y escaneando el área. No le tiene miedo al ambiente. Está en control. Y esto es extremadamente importante, ya que las mujeres son mejores leyendo el lenguaje corporal y analizando una persona que los hombres. En un estudio conducido por Harvard University, a grupos de hombres y mujeres los hicieron ver series de películas que no tenían sonido. Luego, les hicieron una pregunta explicando de qué ocurrió en esas películas solo leyendo el lenguaje corporal. ¿Y sabes qué? 87% de las mujeres pudieron determinar qué estaba ocurriendo en esas películas. Los hombres, solo 42%. Las mujeres aman a los hombres que están en control y son confiados. Entonces, la siguiente vez que estés en público, deja de ver abajo hacia tu celular para que puedas comandar la atención de esa habitación y de la mujer que quieres impresionar. Y eso es todo muchachos, 7 trucos para mejorar tu apariencia. Aquí hay dos videos más que te harán verte mejor. Espera la siguiente.